Perfecto señores, perfecto No nos da el ángulo de la cámara, la inclinación Muy bien, continuamos, viene el otro Rojos Sport 4x4, haciendo pruebas de torque En un descenso con caja reductora Muy bien señor, con velocidad, mírenlo Este agarró más viaje Perfecto, felicidades Viene la amenaza, la abuelita de los nuevos Perfecto, va bajando, va bajando Muy bien, muy bien señor Felicidades a los tres aventados